... Bueno, en la tarde de hoy nos encontramos... ...en el Centro de Participación Activa de Mayores... ...porque hoy comienzan las clases de sevillanas... ...su monitora, María José, buenas tardes... Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues nada, muy bien, deseando de empezar nuevamente... ...las clases aquí en Marchena. Pues aquí está un año más, ¿cuántos años son ya? María José veniendo a Marchena. Pues empecé en el 2010, con este ya son cinco años. ¿Cuántos años? Porque tú eres de Ozuna, ¿verdad? Yo soy de Ozuna. ¿Y yo también doy clases en el Centro de Ozuna? Allí doy clases en el Centro de Participación Activa... ...y en el Centro Cívico de Ozuna... ...que hace la función de conservatorio. También estuve el año pasado en el conservatorio de Dos Hermanos. Bueno, no paras, ¿no? Entonces... No, 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 y que no pare. Estás como nosotros, siempre de arriba para abajo. Sí, siempre para arriba y para abajo. Y además, un trabajo que hago con gusto. Con gusto. Porque es lo que a mí me gusta y para lo que me preparé. En Marchena empiezas las clases hoy. ¿Con cuántas alumnas y alumnos, si lo hay también, cuentas aquí en Marchena? Pues hoy empezamos, vamos a empezar este año, el martes, con los turnos que teníamos el año pasado. Lunes y martes, en principio. Ya después, a principio de año, volverá todo a su horario normal. Entonces, hay un grupo que empieza ahora a las cinco, de cinco a seis y media. Sevillán y Castañuela. Y después va a empezar un turno a las seis y media de Castañuelo y Flamenco. ¿El cupo está cerrado ya, María José? ¿O todavía se pueden apuntar los que quieran participar? Pues yo tengo entendido que hay muchísima gente apuntada. Que se van poniendo gente en la reserva. Pero como estamos, ya te digo, en el primer día, posiblemente se puedan ir todavía metiendo gente. O por lo menos tirando de la reserva. Lo que sí estamos viendo es que cada vez tiene más aceptación esto, ¿no?, del baile. Y como, mejor dicho, el centro de participación activa, una de las formas de estar activo es bailar, ¿verdad? Vamos a ver. Esto, el baile, aparte de lo bonito, de que forma parte de nuestra cultura, es que está demostrado que es el deporte más completo que existe. O sea, lo que es el baile por sevillanas, en concreto, es un baile que está considerado, vamos, el deporte completísimo porque se mueven articulaciones, músculos, todo por igual. Entonces, pues, es buenísimo, aparte de lo bien que se lo pasan ellos. Que, bueno, eso está de más decirlo. Pues si hay alguien que nos esté viendo, que no se lo pierda, que bailar es buenísimo. Y si queda huequesito todavía y pertenece al centro de participación activa de mayores, que se pasen por aquí y no lo duden. Pues nada, yo hago desde aquí un llamamiento a toda la población de Marchena para que la gente que quiera aprender, tanto sevillana como castañuela o flamenco, pues nada, que sepa que aquí tiene las puertas abiertas y que aquí le estamos esperando. ¿Tienen que pertenecer al centro? Creo que tienen que ser socios del centro. No sé cuáles son los requisitos. Pero, aparte, me imagino de una determinada edad, alguna circunstancia especial, pensionista por algún motivo, creo que sí, que tienen que ser, para hacerse socios, tienen que entrar dentro de los cánones de lo que es el centro. Pues más información aquí en el centro de participación activa de mayores, que se parecen por aquí, que se informen y que se atrevan a bailar, que eso no es malo. ¿Los hombres se atreven o no? Vamos a ver, es otra cosa que quiero decir, en Osuna yo tengo muchísimos hombres, pero aquí en Marchena parece ser que están un poquito reacios. Hay algunos en este turno, pero hace falta más presencia masculina en el baile. Así que yo invito a todos los marcheneros que vengan a bailar, que aquí le buscamos una pareja estupenda, el que la tenga la trae y el que no puede. Álvaro y yo nos quedamos ahora y bailamos con vosotras. Ah, pues nada, encantada. Mira, quiero aprovechar, Álvaro, perdón, tú eres Manolo, quiero aprovechar para deciros que tenemos un espectáculo pendiente, que ya sabemos que va a ser el último fin de semana de noviembre, estamos pendientes de la fecha, no sabemos si va a ser 27 o 28 de noviembre, para una niña de aquí de Marchena, Esperanza, y se va a hacer una gala benéfica, donde tanto la gente, artistas locales de aquí, de Marchena, como de Osuna y bueno, y alguno que otro consagrado, pues va a venir. Va a haber un servicio de bar y demás y aprovecho el momento para hacer el llamamiento para que ese viernes por la noche o sábado por la noche del 27 o 28 de noviembre, pues vayáis a acompañarnos a la sala de cultura de aquí de Marchena. Estaremos atentos ya también para cuando tengáis la fecha cerrada y darle la publicidad oportuna, porque el evento se lo merece, un acto benéfico que sin duda alguna los marcheneros siempre suelen asistir a este tipo de acto y colaborar. Pues nada, eso es lo que yo espero, ve allí a Marchena y gente de los alrededores, pero sobre todo Marchena. Vamos a bailar, ¿no? Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Ahora. Si me dejan, el chávato reno, si me dejan, el chávato reno, yo me estaba. ¡Gracias!